Mira, aquí vinieron más de dos mil personas de forma espontánea, de forma voluntaria. Ya lo hemos dicho, no vamos a repetirlo. Vamos a tratar de movernos, amigos de BPI TV, para que ustedes puedan ver cómo se encuentran a esta hora las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Ha venido un grupo que dice ser de voluntad popular, quienes le gritan traidor al diputado. ¿Ven ustedes en sus imágenes? ¡Goyo, traidor, te sale pareo! ¡Goyo, traidor, te sale pareo! ¡Esta es la verdadera voluntad popular! ¡Falso, vendido! ¡Goyo Noriega es un vendido a la dictadura! Aquí está la voluntad popular y la vamos a defender hasta que lo viemos conquistar la libertad. Somos parte de la voluntad popular y no vamos a permitir que un traidor como Goyo Noriega nos venda. Aquí estamos, hermanos, firmes, defendiendo la voluntad popular, defendiendo la dignidad del venezolano. No nos van a doblegar. ¡Falso, falso, traidor! Goyo Noriega es un traidor. Goyo Noriega es un traidor. Aquí está el equipo de voluntad popular. ¡Tara, cara! ¡Falso! ¿Por qué han decidido venirse hasta las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia? Hoy acá hemos decidido venir a la dirigencia verdadera, legítima, a la voluntad popular, a la dirigencia de Caracas, de Miranda, a acudir al TSEJT legítimo para rechazar lo que está intentando hacer el corrupto de Goyo Noriega. Voluntad popular no se vende. Voluntad popular no se doblega. Voluntad popular sigue en la dirigencia con la libertad de la democracia en nuestro país. Javier, ¿cuánto tiempo tienes siendo militante de voluntad popular? ¡Voluntad popular no se doblega!